La iniciativa del mayor banco del país forzó a que los demás bajaran sus tasas de interés. Al iniciar esta semana estaban todas por encima del 40% y a partir del lunes estarán entre el 20 y el 24. Los expertos, no obstante, aconsejan prudencia. Marta Olaya. Mónica, los expertos dicen que el movimiento de los bancos está reflejando las dificultades actuales para la asignación de créditos en el país y esperan que la baja en los intereses haga más pagable las deudas vigentes. La desaceleración económica, la caída de la demanda de crédito, el aumento en la tasa de intervención del Banco de la República y el alto costo de vida son algunas de las razones que estuvieron detrás de la rebaja del 50% en las tasas de interés de tarjetas de crédito que anunciaron recientemente varios bancos en el país. Lo que busca esta medida es estimular y apoyar a los hogares para que puedan seguir consumiendo de manera regular sus bienes básicos. Esta medida, que es una medida autónoma de los bancos y del sistema financiero, indiscutiblemente lo que está mostrando es que posiblemente las cosas en el país no va muy bien en materia de otorgamiento de créditos y en materia de dinámica de la economía. Pese a que esta medida ayudará a que los consumidores paguen menos intereses por sus compras con tarjetas de crédito y sientan un alivio en su bolsillo, hay quienes consideran que no se debe bajar la guardia frente al endeudamiento de los hogares. La calidad de la cartera en Colombia viene deteriorándose en el segmento justamente de consumo. Viene una alza desde más o menos mayo del 2021 y es importante que estas medidas no vayan a generar problemas en la originación de crédito y por ende en la calidad de esa cartera. Aunque esta rebaja de intereses llega justo en el momento en que la tasa de usura se ubica en 46.26%, los expertos piden prudencia a la hora de endeudarse y por el contrario, consideran que la medida busca que nadie se cuelgue con el pago de su deudación. Antes estamos hablando de una caída en tasas de interés para tarjetas de crédito que alivia la carga crediticia de individuos altamente endeudados. De manera que es poco probable que esa caída en tasas de interés genere nuevos gastos. De las siete entidades financieras que hasta el momento anunciaron rebajas en las tasas de interés de las tarjetas de crédito, cuatro de ellas las bajaron del 46% al 20%. Algunas de estas rebajas empezarán a regir desde la próxima semana. La mayoría de entidades bancarias aplicarán este beneficio a tarjetas con hasta cuatro millones de pesos en cupo para compras en supermercados, compra de ropa, gasolina y pago de impuestos.